Visita al centro de asistencia de iluminación de Audi. Este es el túnel lumínico de Audi. Mide 120 metros de longitud, 12 de anchura y en su parte más alta llega a 9 metros de altura. El suelo está pavimentado, como el de una carretera, y las paredes son de color oscuro. Este es un ejemplo de cómo iluminan los dispositivos OLED planos y de cómo en función de la perspectiva en que se miren se ve una figura u otra. Los pilotos de este prototipo utilizan tecnología OLED tridimensional. En ellos se crean flujos de luz que ejercen las funciones principales de iluminación. Este es el interior del prototipo Audi Prolog, con modelos experimentales de iluminación. Cuando el sistema de conducción autónoma está activo, unas luces verdes en el volante indican el momento en que el conductor puede soltarlo. Esta luz será de color rojo cuando el sistema determine que el conductor debe retomar el control. Según Audi, en el futuro, en los paneles de las puertas habrá unas luces que nos avisarán del riesgo de colisión con otros vehículos al abrir la puerta. TENEMENT. 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 TENEMENT.